Hola Omar, ¿por qué te ha gustado la música de la balada? Bueno, pues desde un principio siempre me ha gustado algo que enamore, ¿no? O sea, algo que llame la atención y que salga desde el corazón. Y más que nada en este instrumento me gustan lo que son las frecuencias bajas, lo que es la base de la canción. Muy bien. Alejandro, ¿y a ti por qué te gusta la música de la balada? Este, yo siento que es una forma de expresar lo que se dice a una persona. Aquí andamos. Hola amigos, como estamos Omar, Alejandro y yo, Chuy Delgadillo, vamos a cantarles una canción y a tocarles que se llama Hola Corazón de Gerardo Piz. Espero les guste. Un, dos. Hola Corazón, ¿cómo estás? Veo que el amor me ha llegado, fue imposible de que no te tengas mirado. Toda la noche le soía, ya los santos pedías que nunca se acabe este amor. Solo hay vera, se china y paraliza mi cuerpo. Es algo que no logro esconderlo, porque tan solo un aveado, tan solo una sonrisa, mi vida se la regalaba mi corazón. Hola Corazón, ¿cómo estás? Veo que el amor me ha llegado, imposible de que no te tenga a mi lado. Toda la noche le soía, ya los santos pedías que nunca se acabe este amor. Solo hay vera, se china y paraíso a mi cuerpo, es todo algo que no logro esconderlo. Cuando solo una mirada, cuando solo una sonrisa, mi vida se la regalaba mi corazón. Ahí quedó.